Mebranillo, Zacatecas, fíjale al caballo, mejor Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Por el cielo favorecido Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce, piden a Dios que me muera Ni quien se duela de mí Solo acaba el que duermo Se compadece en mí ¡Ánimo! ¡Que viva México! Con una baraja nueva quisiera verlos jugar A ver si conmigo pierdes A ser bonito de andar Ya por esa me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Pero sos el muchacho alegre ¡Gracias!